Con superficie ahora vamos a cerrar con una curva, ¿ya? Por si me entera lo van a cerrar en un anillo, en una circunferencia Voy a dar una distancia a ver a X, ¿no es cierto? Entonces, lo que me dice la idea es ver, me dice, bueno El campo magnético al largo de esa curva, por ejemplo, si la corriente va así Entonces el campo magnético lo tiene que ir así Hay tangente a eso, ¿no es cierto? Tangente a la curva, ¿ok? Tangente a la curva Z El DN es muy ciertamente a la curva, quiere decir, un pilín de distancia, ¿no es cierto? Y un DN, entonces esos vectorios son paralelos Pero otros puntos, los vectorios paralelos, el módulo del primer o segundo, ¿ok? Entonces, me queda D DN igual a 0 Y la corriente encerrada va a ser, todo lo que hay encerrado va a ser Porque en cuanto a lo que hay encerrado va a ser, es la corriente I Porque eso es la corriente interno El cubrimóbulo No, H son partes de los vectorios paralelos Si yo acá hago un anillo de la circunferencia Porque yo sé que el campo magnético, el módulo del campo magnético, el módulo del campo magnético El módulo del campo magnético al largo de la circunferencia es constante Depende de cuanto tiempo, ¿no? Entonces depende del rayo Si yo si yo coco un anillo de rayo constante El módulo del campo magnético alrededor del campo magnético va a ser constante ¿Ya? Entonces, y encima de las rectores son tangentes a curvas por ejemplo, aquí serían ahí, y el DL es de la curva, entonces la media es tangente, acá es tangente, y acá es tangente, y en todos los puntos del anillo, todos los tres son paralelos, todos son paralelos, entonces el producto de punto entre dos dos paralelos es como el primero, como el segundo coseno del ángulo de separado y el segundo coseno de 0, coseno de 1, que sería BDL. Y la otra importante es la cuarenta cerrada, ¿cuánto hay encierro dentro de este anillo? ¿Cuántas cuarentas hay acá dentro? Porque tienes varios cables, por ejemplo. O dos I, o tres I, no sé, ¿cuántas cuarentas hay encierro? ¿Cuántas cuarentas hay encierro? ¿Cuántas cuarentas hay encierro dentro? Como un módulo del campo con el centro de la cuarenta en el anillo, le queda sumar solamente los segmentos del anillo, los pequeños segmentos del anillo, al sumar todos esos pequeños segmentos, ¿qué tenga la suma total? Si suma total de DLL, ¿qué me da la suma total? El perímetro, ¿no es cierto? B2Px, que es igual a M0I, entonces el módulo del campo es M0I sobre 2Px. El módulo del campo, ¿ya? Ahora como vector, yo le signo un vector como es, siempre va la tangente a esta curva, o sea, va rayando angularmente, que es un vector de dirección angular, ¿ya? Una ordenancia popular, yo también, ¿ya? Entonces, esta relación, yo la calculé hace mucho tiempo, cumplió esa barba, porque es el segmento cuarto, ¿no es cierto? Y después yo hice un comentario, ¿qué pasa? Lo tiramos al infinito, tiramos al infinito, y llegamos siempre a la relación. ¿Ya? Ehhh... Esa es como la de la basita de la pieza de la ley de espera. Entonces, en el campo magnético, el espacio está tratado por esta expresión, la que estamos tratando de mostrarle con la ley de espera. ¿Ya? ¿Alguna duda expresa? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Ya? ¿Puedo borrar acá? ¿Ah? Sí. ¿Ah? Sí. Entonces, tengo ese campo, y ahora solamente me interesa en este plano, ¿no es cierto? Solamente en este plano. ¿Ok? Por tanto, el campo magnético en ese plano, va a ser, bueno, normalmente 0 y 2Px, lo viene a designado en este tratomo que es un vector general, que va valendo la curva. ¿Pero ahora también qué se hace en ese plano? ¿Qué dirección tiene el campo magnético en ese plano? Según estas coordenadas particulares. Menos catomos. Menos catomos. ¿No es cierto? Tantando, ¿no es cierto? Tantando al plano, ¿no es cierto? Así que es menos catomos. ¿Ya? Ehhh... Ya tengo el campo. Ahora, yo quiero recordar el flujo. Entonces, el flujo es... Tomar pequeñas segmentos de S, ¿no es cierto? Por ejemplo, siempre tomamos en el sentido del campo. Si el campo acá va a ser, por ejemplo, acá ya dijimos que el campo, base adentro, se tiene un complemento ahí, y un de S. ¿Ok? Un de S es una pequeña porción de superficie. Igual es del chiquitito. ¿No es cierto? Entonces... Me queda integral de... Bueno, el campo... ¿Qué me pasa? 1 sub 0 y 2Px menos catomos. 1 punto, pues es que sea el vector campo adentico al DS. El punto de S se llama una pequeña ecuación de área. O sea, un segmento de X es un segmento de Y, ¿cierto? Dx, triy, e. Y acuérdense que el DS siempre es normal a la superficie. ¿Ya? Siempre tomen la dirección en el sentido del campo. Porque si tomaban la dirección sería un signo menor. ¿Ya? Toman la dirección del campo, sucede menos catomos. ¿Ya? El único caso en que el DS no... Usted no puede jugar el punto de dirección serían las superficies salvadas. Porque el DS... ¿Para dónde van las superficies salvadas? 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 ¿No es cierto? Y el DS siempre tomaba un sentido. ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿Por dónde iba? Hacia afuera. Siempre hacia afuera. Siempre hacia afuera. ¿Ya? Aquí no acaban uno. Aquí el poquito nos vamos a utilizar una cara. Vamos a hacer una superficie abierta. ¿Ya? Ya. Entonces... Te recuerdo para el puntual trastiro que el flujo magnético era igual... D.DS, ¿no es cierto? Sí. Tomé el campo. Ahí está el campo. Sí. DS. DS es un diferencial de superficies de área. ¿Ok? Es como una acción pequeña, ¿no es cierto? Pero esto tiene el lado de X y el lado de Y. ¿Ok? Eso es donde hay que definir. ¿Ya? Eh... Ya, pues. Tengo dos diferenciales. Tengo que integrar dos veces, ¿no es cierto? Tengo que hacer una integral en altura. Por ejemplo, desde este origen hasta L. ¿Ya? Y... El otro... Tengo que integrarlo desde... Tengo que integrarlo desde... Tengo que integrarlo desde... O sea, posición inicial. ¿Dónde está la posición inicial? Desde D... Eh... Ah, posición inicial y... ¿Dónde pasó ahí? Tsssss. Ya. 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 D más L. Tengo que integrarlo. Tengo que integrarlo, ¿no es cierto? Tengo que integrarlo. Tengo que integrarlo desde D hasta D más E. Por eso se está moviendo. Si tú haces eso, supone que no te quedan, ¿no es cierto? Y no, no es caso. Se está moviendo. ¿Cómo introduzco yo la variable de velocidad? Ya que la recuerdo es cinemática. Por ejemplo, esta es la posición D. Y si estamos moviéndose allá, como velocidad V. ¿Si? O sea, la posición inicial es D. Y hay que ganar un término de velocidad. V por T. Bien. Cinemática. ¿Es cierto? A D sub 0. D. D más L. Es decir, la posición D más L. Es la posición inicial. Más la velocidad variable. ¿Cierto? Lo que se despaso. ¿Todo de acuerdo con eso? Entonces, aquí, acuérdense. Todo lo que estoy poniendo acá es como todo lo que tiene que ser. Pues si dicen, oh, no me acuerdo. Bueno. No, no es cinemática. Acuérdense. X es igual a X sub 0. Más V3. ¿Ya? La velocidad es constante. No hay aceleración. ¿Ok? Entonces, esto fue un nivel que dije. Posición inicial. Más V0. 3. Posición inicial de más L. Más V0. Se puede integrar desde este segmento que está moviéndose allá. ¿Ok? Entonces, ahí va el componente de lo cierto. Ahí me dice lo que está moviéndose. El tiempo. Está moviéndose con el tiempo. Entonces. Me queda. Más V0. Y. 2PiX. De X. 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 Y. Así que tenemos que integrar. ¿Ya? Ya está ahí. Ahí está el resultado del problema. Siempre digo. Acá está como. Lo que tienen que incluso. Con C. Hasta acá. Ya. 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 Y ya. 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 Y ya encuentra este organismo natural del arriba de la norema del verdador o sea, el organismo entral de D más L más V0P sobre D más V0P. Ya, entonces ahí tengo unbesco móvil. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda chiquillos para la próxima pregunta? Se le quedaba, se le quedaba, se le quedaba. El campo, ah, la dirección. ¿Cómo sería el campo de esa corriente? ¿Cuándo era el campo? Acerca. Acerca, para acá. Fíjate, mira ahí. Ahí. Y para acá está el trono. Ah, no. Ah, pero... Acuérdate que el campo está cerca. Por acá está y por acá está. ¿Por qué tú estás intentando grabar la leche? ¿Por qué tú estás intentando grabar la leche? ¿Por qué tú estás intentando grabar la leche? A la izquierda. Porque tienes que grabar a la leche el campo. Hacia adentro. ¿Pero la aspira cómo está? ¿La aspira un cuadrado? ¿La aspira un cuadrado? ¿Es así como un cable? Un cuadrado. Sí, pero está... No hace nada, no hace nada. Si hice el cable, ya me ponía mi mano en la aspira. Así. ¿No está? ¿No está mirándose ya? Ya está en un plano. Ya. Entonces... No está sin así, ni así, ni así, ni así, ni así. No, está ahí en el plano. Entonces... Justo ahí en ese plano... El campo está... Está distante o sea, ¿no? Entonces el concepto es malo para la otra. ¿Ok? Eh... Estos son... Estos son... Estos son... Estos son... Estos son... Estos son cuadrados. Justo en el plano X10. ¿Ya? Entonces... Cada sitio de cambio puede ser Z. Tanto está en la dirección. Pero el final va para que sea adentro. Por aquí... Ese plano X10 no es que se la sube. ¿Ok? ¿Por qué? Lo que viene es la integración... ¿Por qué era acá? ¿Estamos? ¿Cuánto? La integración del... D más P... A P C D... Y el terreno... O sea... Porque tú tienes que integrar... Estar, ¿no es cierto? Estirar en cuadro X. Sí. Y tú, aquí estás desde acá... Tú dices... Bueno, debe estar el sistema de la gente desde D... Hasta D más 0, ¿no es cierto? Pero... Tú no se está moviendo. Entonces tú dices... Se llenas D... Entonces sería D... Que sería más inicial, ¿no es cierto? Más... Eh... Más... X6Paso. Ya. Que se desgastaría por el tiempo. Ese es el desplacimiento. ¿Sí o no? Entonces, desde aquí sería el D más U del T, pero raíz de la otra extremo sería el de L más U del T. Ok, entonces estáis mirando el cuadrado que está en la misma. ¿Ya? ¿Otra duda? ¿Más? El D, el D, el D. Gracias a los D. O sea, definición es nuevo. ¿Definición es nuevo? Ahí está el D. ¿Dudas? Es que no es el que no dice que se mueve. Ah, esto tiene que ser que se mueva por, o sea, yo le dije, supongo no que se mueve. No es que esto tenga así como consecuencias de los efectos físicos de este momento. No, esto se mueve, ¿listo? Ah, no, no se mueve. Sí, esto es lo que es lo que pasa, está en la situación física. Tengo un cable y quiero esperar que se mueva. Así. Tengo una corriente y quiero esperar que se mueva. ¿Ya? Ustedes dicen, bueno, si acá hay una corriente y un campo magnético es fácil, entonces este pie se está moviendo en un campo magnético. Por lo tanto, si se está moviendo en un campo magnético, va a sentir que el campo varía dentro de él, entonces va a tener una relación de flujo, tiene una firme de lucida y una corriente de lucida. Va a empezar a ser poniendo una corriente acá en cierto sentido. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿El cálculo está bien? ¿Queda clara? ¿Va a sacar? ¿Cómo no sé esto? ¿Pasa? Ya. Entonces digo, hasta aquí, hasta aquí es como ya la, así como, pensar así, acordarse de esta relación, ah, cinemática, que es la cosima básica cinemática o no, si es como la primera. Ya. Entonces, el flujo depende del tiempo. Está variando. ¿Ok? Ya venía lo más fácil. Calculemos la firme de lucida. ¿Ves? Lo he llevado a hacer, ¿cierto? Ah, y, doctor, esto se mire, el flujo es Tesla por número cuadrado, ¿cierto? Tesla por número cuadrado. Y el Tesla por número cuadrado es igual a... Debe. Así igual. Ok. Eso es como la idea, que se llama Tesla por número cuadrado. Así me parece. Entonces, f inducida es ley de Fabian, ¿no es cierto? Ahora sí, esa es como la... Ahora sí es como la materia, pero es súper simple. Es la derivada. F inducida es igual a menos la derivada de eso, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la derivada de eso? ¿Veamos? ¿Cuánto es la derivada de eso? Bueno, la derivada de un sub cero y L sobre dos pin. ¿Ya? ¿Cuál te le lleva a lo que mismo? D más D sub cero T partido... ¿Se lo da a partido lado? D más D sub cero T. Claro. Ya. Sería D más Q sub cero T sobre D más L más Q sub cero T, ¿sí o no? Sería la derivada de logaritmo. Pero no te falta... Por un medio... Claro, vamos para allá. Primero la derivada de logaritmo sería el monimperso, ¿no es cierto? Ya. Ahora, tengo que derivar la fracción, ¿sí o no? Entonces, si la derivada de arriba... ¿Cuál es la de abajo? ¿Así o no? Ya. Deriva. Deriva de la de arriba es Q sub cero. Bueno, la de abajo que sería D más V sub cero T. Y abajo me queda... No. Menos. La derivada podría llegar a la de abajo, ¿no? ¿Sí? O sea, menos Q sub cero por D más L más V sub cero T. Partido por D más V sub cero T al cuadrado. ¿Sí? Este debería completar. Entonces, si fijas, este se va a poner C. D menos D es cero V sub cero menos U sub cero T. Entonces, si fijas antes de la arriba, L. Partido por D más L más V sub cero T. D más V sub cero T. ¿Ya? Ahí está. ¿Está bien eso? No hay que ir más a la cara. Menos. O sea, usted dijera que irá a escribir la fracción. ¿Qué unidad de semilla esto? ¿Y qué unidad de semilla esto? Bueno. ¿Ok? Aquí tenemos la fe en velocidad. ¿Ya? La corriente. La corriente ya mordió del signo. La corriente de lucida. Sería igual a la fe en lucida. Partido por la resistencia. ¿No es cierto? Entonces, sería lo mismo. Suécto, lo da bien. Partido por la resistencia. Es decir. D más L más V sub cero T por D más V sub cero T a la menos uno. ¿Qué unidad es? ¿Qué unidad es? ¿Ya? Ahí tengo una fe en lucida. ¿Qué pasa con la corriente de semilla? Depende del inverso del que. ¿Ya? Empieza a de caer. ¿No es cierto? ¿Alguna duda? ¿Esto es matemática o algo de León? ¿En qué hizo? Ahí lo regresan después de Po... No, no me puedo hablar. ¿Cómo volar este mono? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Sí. Una pregunta. ¿Qué más está ahí? ¿Alguna duda? ¿Ya? Ahora es la pregunta de mí. Esto solamente es como que no hay que subir un petroestilo, no va a ser ancho. Bueno, la corriente va así. La espira se está moviendo. ¿Hace ya? El campo, ustedes saben que va así. ¿Ya? Preguntas. El flujo, el aspirar. Bueno, eso ya está en la fórmula. Bueno, no se puede ver muy bien. Pero el flujo de la espira aumenta o disminuye. Entonces, se mueve para allá. ¿Qué pasa con el flujo de la espira? ¿En el método disminuye? Sería el inducido. ¿Todo el flujo? ¿Todo el flujo? ¿Todo el flujo? ¿Todo el flujo? ¿Qué pasa con el flujo acá dentro? ¿Donde el talo está disminuiendo? Diminuye. ¿Disminuye? ¿Por qué disminuye? Está alejando el campo. Entonces, el vector campo está disminuyendo. El flujo se disminuye. ¿Todo de acuerdo con eso? Sí. Ya, entonces. El flujo disminuye. ¿En qué dirección está disminuyendo el talón? O sea, la base de dentro se está como aplicando el vector. Entonces, todo el campo está disminuyendo. Ya. ¿Para dónde tiene que ser el campo... el campo inducido? ¿Ya? ¿Para qué? Esto va a generar un campo inducido, ¿no es cierto? Que no quiere que disminuya. No quiere disminuya. Entonces, ¿dónde tiene que poner? ¿Ellé a la vez? ¿Cómo se considera en el qué? Se tiene que poner la disminución. Entonces, ¿cuándo tiene que ir al campo inducido? ¿Ya? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Menos acá? ¿Menos acá? Bien. Si usted está disminuyendo, no quiere que disminuya. Tiene que empezar a atacar el menos acá para que no disminuya. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál sentido de la prenda inducida? ¿Cuál sentido de la prenda inducida? ¿Tiene que generar un campo en ese sentido? Ya, en el sentido, ¿horario o estirale? ¿Qué no? ¿Horario? ¿Va a ser en todo el campo? ¿Este es el inducido? ¿Horario o no? ¿Sí? ¿Ya? Ojo, no siempre tiene el mismo sentido del campo externo, ¿ya? Este caso, porque el flujo disminuía, entonces yo creo que el campo inducido, que tiene que inducir esta corriente, tiene que ser menos acá, ¿ya? ¿Hasta ahí, todo ello? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo claro que hay, o no? ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Entonces, ahora, dice, el campo inducido, este es el inducido, bueno, veamos que este es inducido, como tiene que ser ya, porque se está disminuyendo, entonces, le dices, bueno, ubica la mano, así con las manos, la dirección del campo, ahí adentro, le explica. Entonces, ¿cuándo iría la corriente? ¿Sí? 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 ¿Vale? Para, yo voy a inducir ese campo, la dirección del externo. ¿Sí? 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 Por ejemplo, mira, si, si o no... Si, si o no... Lo puede ver... Ah, si, 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 si. Si, pues eso, eso es. Si, pues eso es. Yo, el pulgar es la corriente. ¿Se cierra? Sí, pues eso es, yo cierro el cable, ¿no es cierto? Entonces, acá arriba está entrando. ¿Sí o no? Entrando, ahí entrando, ya. ¿Entrando? ¿Ya? ¿Ok? ¿Un cuadrado o un cuadrado? ¿Sí? ¿Es un cuadrado? ¿Ya? Otro comentario Solamente para este sistema de violencia XY Si el campo es menos catongo la corriente es Horario Si el campo es catongo la corriente es Antiguario Como el campo es menos catongo Horario Ahora eso es Solo cuando se cumple XY Porque yo se lo pide a la puerta Si esto yo lo doy vuelta Digo no sé X hace ya Me queda el menos catongo El vector Z Si me ha dado cuenta se lleva hacia adentro Entonces se cambia el X ¿Quedo claro eso? ¿Quedo claro? Ya Esto quedo claro ¿Siempre es el límite para el absoluto? Si Es el signo que siempre lo pide a el Fm Ya en el corriente es todo lo que Todas las palabras no Ya Porque acá ustedes comentan sobre el sentido de la propia inclusión ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? 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 ¿Quieres? ¿Se entendió el fenómeno? Ya Se llama ley de inclusión electromagnética Como ley de esparada ¿Ok? Esto es ley de esparada ¿Ya? Los cálculos son simples o difíciles Comentarios ¿Qué va a ser esto? ¿Cómo se puede conectar? ¿Qué va? ¿Ah? El endeudador El flujo está El flujo está más que el cálculo más contento o no está Y... ¿Dudas con esto? Esta es la parte que yo escucho muy importante ¿Dudas con eso? Vamos a hacer más ejercicios de eso y vamos a hacer varios casos diferentes ¿Ya? ¿Qué definirá? Eh... ¿Puedo borrarlo? ¿Puedo borrarlo acá? ¿Puedo borrarlo acá? ¿Sí? 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 Entonces ¿Esto es de la...? ¿Esto es de la... ¿Se mete por aquí? ¿No? Ah... ¿Esto es de la vez en este pasado? ¿Cuál es la fila? ¿Y la fila? ¿Por qué? Porque como todos los casos posibles hacemos de todos los sentidos posibles ¿Ya? ¿Ya? Entonces ¿Qué vamos a ejecular? Vamos a ejecular el flujo magnético vamos a ejecular la fe inducida vamos a ejecular la corriente inducida y su sentido ¿Ok? ¿Ok? Son 8 casos diferentes ¿Ya? Entonces la situación es la siguiente la... en el caso del fotógrafo tengo tengo una barra conductora una barra conductora llamada A-E ¿Ya? De resistencia... 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 R es grande ¿Ya? ¿Ya? En el caso del fotógrafo viene conductores ¿Ya? Entonces esto se está moviendo ¿Ok? ¿Esta... ¿Esta barra está moviendo? ¿Ok? ¿Ok? Entonces esto es un... un río del conductor ya que tengo la barra monta es que se está moviendo acá esto es torquil ¿Ya? Este segmento CD este segmento tiene algo... L y resistencia... R chica resistencia diferente ¿Ya? 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 que lo que vamos a dar a continuación Entonces en primer caso yo digo que el segmento AB tiene una velocidad V0 y tondo mientras... si no tengo un rato... ya V0 y tondo o sea se está moviéndose a la derecha entonces se está agrandando... además está el tondo un campo externo un campo externo lo ha ido a la cosa o sea un campo en la derecha igual a... sub 0 pero en dirección 14 ¿Oque se considera... solamente el caso de la derecha? ¿Cómo? ¿Oque se considera... un móvil externo? Eh... ¿Oque sí? ¿Se puede hacer... hacia la derecha? Se puede hacer derecha... en un don... Esa es la derecha... ¿Y qué es lo que es? A ver... A ver... ¿Cómo son puntos? Lo hicimos... para decirte como que... ¿Ya? ¿Ya? ¿Son puntos? ¿Ok? ¿Hay alguna mujer? Ajá... Ya... Si yo tengo una... acá no hay ninguna puerta... ¿Cierto? Pero si yo tengo un campo externo... se puso mi manaca... ¿Ya? En caso de un... y te está moviendo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es un... Esto es un... reconductor... ¿Ok? Y tiene una barrita... así... y un corrupto... que se está moviendo... así... En este caso... me dicen que se mueve... hacia la derecha... y me dicen que... a ver... si no hay un campo... con un ético... ¿Cuál es la dirección catóna? Por ejemplo... ¿Qué pasa? Un campo inducido... ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Pero por qué hay un campo inducido? ¿Más atrás? 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 ¿Paso por paso? ¿Qué sucede el fenómeno? Así...